Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Tower Defense Simulator, yo soy Zagato San y en esta ocasión vamos a estar probando a este personaje que lo podemos encontrar precisamente aquí en la tienda es la ametralladora, vale 5 mil monedas de oro pero vale muchísimo la pena prácticamente con este personaje podemos derrotar a los bosses así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox pues bueno chicos ya estamos aquí listos precisamente para comenzar a poner a el chico de la ametralladora vamos a colocarlo más o menos por aquí, nos cuesta dos mil de dinero, o sea es un personaje un poquito caro por así decirlo chicos, nuestra primera mejora cuesta 500 y lo que va a hacer es precisamente incrementarnos el rango y nos va a bajar la velocidad así que lo hacemos, la siguiente mejora nos cuesta 650 de dinero nos vuelve a incrementar el rango, nada más que ahora vamos a también poder ver a los que son ocultos lo hacemos chicos, la siguiente mejora cuesta 5500 chicos, vamos a hacerla, no solamente eso que no vamos a bajar el doble chicos, vamos a bajar el doble y vean aquí está a su potencial, lo que vamos a hacer precisamente para poder hacer un poquito mejor esto, vamos a agregar aquí a el comandante y vean chicos este personaje es bastante bueno en este aspecto vean listo un boss de 1600 de vida se fue, ahí viene otro vamos a colocar precisamente a otro de la ametralladora aquí al lado vamos a subirlo hasta aquí, bien tenemos el dinero suficiente para volverlo a subir vamos a poner a otro uno, dos y así casi nos alcanza el tercero ahí está y ahora sí chicos utilizamos al comandante precisamente para potenciar esto y vean esta masacre vean de 1600 rápidamente no, ni siquiera va a llegar a la vuelta chicos vieron este personaje definitivamente es para derrotar bosses esa es su función principal chicos y es muy 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 bueno chicos vamos a checar nos falta la última mejora que es de 9000 está un poquito caro la verdad es que sí pero vale muchísimo la pena va a estar bajando precisamente chicos 4 ahora vamos a utilizarlo vean ni siquiera pasó ahí y como estos también ven a los ocultos la verdad es que vale muchísimo la pena este personaje vamos a colocar otro vamos a estarlo subiendo aquí está otro necesitamos un poquito más de poder de ataque entonces hay que subir precisamente al comandante y vean chicos vean esto es una verdadera guerra me alcanza justamente para otro y todos estos están potenciados hasta el momento solamente con un comandante chicos pero vamos a estar poniendo más vamos a colocar otro por aquí ah no me alcanza ya me alcanza ya me alcanza vamos a colocar otro por aquí chicos lo subimos una vez y dejen que ya tengamos dinero lo volvemos a subir y lo volvemos a subir hay que recordar que ya me estuvieron comentando yo tenía la estrategia de dos comandantes me dijeron no la mejor estrategia son tres comandantes así que vamos a colocar precisamente los tres comandantes como me lo estaban comentando ya tenemos a los tres comandantes y ahora lo que necesitamos es seguir poniendo chicos de la ametralladora precisamente en el alcance donde tenga el comandante obviamente para no desperdiciar vienen otros chicos vean estos de mil mil seiscientos de daño que son minibuses vamos a colocar uno más por aquí por qué no déjame colocarlo ahí ah estoy perdiendo tiempo bueno vamos a colocarlo después vamos a incrementar precisamente el ataque con el comandante y vean esto chicos vean esto adiós se fue uno y se va a ir el otro también vamos a necesitar un poquito más de poder le incrementamos el poder y vean los de mil seiscientos no duran absolutamente nada vamos a colocar otro por aquí y no lo estoy subiendo al máximo por lo menos todavía no vamos a colocar otro por aquí hay que recordar que para estas unidades chicos si es importante tener las granjitas aquí las tengo a su máximo nivel chicos así que vale muchísimo la pena vean apenas está al alcance vean esta lluvia de balas nadie va a pasar por aquí nadie va a pasar por aquí ni siquiera necesitamos más potencia ya estuvo se fueron y todavía tiene la posibilidad de incrementar más el ataque chicos veamos este comandante lo volvemos a subir tenemos ya dos comandantes al máximo se van acercando y utilizamos el poder extra que nos da el comandante y lo que se acerque chicos lo que se acerque adiós se va ahorita viene otro chico que es este que este tiene 1800 veamos el poderío de estos de ametralladora y vean 1800 no es nada no es nada adiós se fueron se fueron tenemos suficiente para subir a otros ahora si los voy a subir a su máximo nivel ahorita vienen vienen varios chicos pero ahora ahora estoy preparado vean todos estos los voy a tener a su máximo potencial se están acercando incrementamos con el vean no ni siquiera ni siquiera chico ni siquiera pudo acercarse aquí tenemos varios de 1600 se va uno vamos a utilizar otra vez el poder ahí está el poder del comandante se fue otro se fue otro queda este y se fue vean este poderío increíble chicos vamos a disfrutarlo un poquito más se van acercando los atacamos con esto y se empiezan a ir uno tras otro tras otro tras otro vean es una ráfaga aquí que no pueden penetrar es un muro de plomo donde no los dejo avanzar para nada 1600 de vida adiós aquí ya tenemos precisamente para otro no sé si donde me conviene poner otro yo creo que aquí adentro chicos exacto justamente aquí hay que buscar cachititos por donde colocar las unidades vean nada más esto ya me imagino cuando salga el boss se acuerdan que les decía que se me complicaba muchísimo poder derrotar al boss pues que creen ya con estas unidades no es así donde podemos colocar a otro miren aquí en este cachito si no me alcanzaba todavía ahí está vean lo vamos a potenciar precisamente con este y ahí está aquí empezamos a tener ya precisamente de estos últimos esos si tienen bastante vida 3500 si no me equivoco volvemos a potenciar y en esta curvita hagan lo que hagan en esta curvita pierden vean vieron ya tenemos dinero suficiente vamos a potenciar este donde más podemos cubrir todavía miren aquí en esta parte de acá podemos colocar otras unidades por aquí vamos a potenciar para no sufrir cual sufrir vean chicos este ya lo podemos subir a su máximo nivel va a cubrir toda esta parte de aquí vean si llegara a ver un enemigo que pasara por aquí llega acá y lo pierde todo vamos a colocar otra unidad ya estamos en la última oleada chicos parece ser que si si es la oleada 39 ya casi casi tenemos todo listo para enfrentarnos al boss hay que recordar que en la última oleada nos conviene precisamente derrotar al boss y vender nuestras granjitas chicos vean tienen 3500 cada uno de estos y sin la necesidad del comandante vean vean esto oleada número 40 ahora si nos vamos para acá chicos esperamos a que nos dé el dinero no hay que cometer el error de venderlas antes ya nos dio el dinero entonces rápidamente vendemos que rápido lo estoy haciendo verdad ya están atacando de este lado chicos ya salió el boss 70k y vamos a empezar con la técnica ay me atono en todos lados vamos a incrementar este vamos a colocar otro por aquí no me deja colocarlo creo que lo vendí que error cometí ahí pero bueno vienen se acercan chicos y la estrategia vamos a ver por donde también potencia si para acá también podemos colocarlo le damos el máximo donde más veamos donde más podemos colocar yo creo que de este lado chicos en la parte de atrás colocamos alguien más seguimos potenciando esto no me deja no sé por qué potencia por qué no me deja ahí está vean chicos lo máximo que le bajaba era 22k no sé si se acuerden que se los comenté en otro video ya casi vamos a la mitad de la vida volvemos a potenciar chicos aquí saca estas unidades que no son ya nada para nosotros ya 35.000 33.000 32.000 volvemos a potenciar ya tiene 27.000 no saca más unidades pero no son problema vean chicos todo esto vean definitivamente es matavoces vamos a colocar aquí otra unidad la subimos al máximo ahora nos toca cualquier unidad ah cuál me falta este y ahí está chicos vean adiós vos definitivamente esta unidad sirve precisamente para derrotar a los bosses sin ella es bastante complicado adiós se acabó chicos pues bueno chicos este es el poder del chico de la ametralladora es súper necesario precisamente para poder derrotar a los bosses si te gustó este video te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre tower defense simulator nos vemos en el siguiente video chicos yo soy sagato san hasta luego chao chau 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 ¡Gracias!